Más de 5.000 elementos de las Fuerzas Armadas, así como Fuerzas Especiales, envió el presidente de El Salvador, el señor Nayib Bukele, a Nueva Concepción, en Chalatenango, para acercar la ciudad en la que unos pandilleros mataron a un policía. Escuchemos a los integrantes del alto mando. Nueva Concepción va a quedar limpio de terroristas. Y aquel vinculado a su negocio de droga, a su negocio de extorsión, también va a ser arrasado. Para extraer de este municipio a todos los pandilleros que le están generando daño y dolor a la población salvadoreña. Extraer a ese cáncer, a esas personas que no creen en la paz. El presidente Bukele criticó en sus redes sociales a las organizaciones extranjeras, indicándoles que se lleven las recetas fracasadas a otro lado y que sanarán al salvador de la peste de las pandillas. Gracias por su sintonía y no se olvide agradecer a Dios por este día. Para La Voz del Mundo Latino les informó Osmín Rodríguez.